Subtitulado por Jnkoil Abdelhazir Bueno, ha dicho más o menos una presentación Sobre él, es Abdelhazir, el que ya veíamos En En el jornal de El aventurero, creo que era En Como ya veíamos en En la primera página Web de comunidad que teníamos de Diablo 3 Aquella con Tiraela arriba y todo Veíamos un jornal de Abdelhazir donde nos iba contando Cosas sobre los bichos Sobre lo que iba viendo el tío y tal Aquí, weapon, vale Así que nos mandaron a Mira, aquí está la misión Utiliza el weapon a no sé dónde A las... Utiliza el weapon de las Antiguas Aquí hay un rack de estos de weapon Ey, ey, ey Que se rompe todo aquí Me va a caer una gasa encima Vamos Bueno Pillo de todo y nos vamos Ey, ey, ey El tío este lo está comiendo Serás Empalado Venga, va Lo pillo ¡Ah! ¿Esto qué? El tío ¿Qué morro que tiene? Vale No, Tristan Y ahora hablar con el Capitán Runford Que... Ah, vale, ya está dentro Gracias por tu ayuda ¿Puedes hablar un poco de sensación A Lea? No se despega la idea De rescatar a su abuelo No se debería Me ayudaré a encontrarlo De hecho, si queremos Hacer entrar en razón A Lea Porque no está dispuesta A encontrar a su abuelo A su abuelo Calla a su tío Que está un poco No, este es otro O sea, que está preocupado Por nosotros Y no quiere que muramos también Busquemos a tu tío Necesitamos abrir primero La catedral Los guardas La guardan Fuegos emboscados Runford me contó La cabaña de Adrias La llave Si tiene que seguir ahí Vale Stash Vale, aquí tenemos El famoso Stash O baúl Según lo queráis ver Vale, aquí tenemos Para comprar más huecos Típico de WoW Se ve que no ha influenciado El WoW en este juego Para nada Vamos a comprar más huecos De baúl Y así hacerlo más Más ancho Para meter nuestras cosas Ahora podría guardar Yo aquí Mi ballastita Y mis cosas Y bueno Voy a hacer Voy a vender ahora Porquería Esta es de 3 Y esta es de 4 Vamos a quitar la de 3 Voy a poner la de 4 1 con 4 de damaje 1 con 4 de damaje Es todo lo mismo Bueno, pues como es todo lo mismo Y no tengo nada más Voy a vender al tío este Que hemos visto antes Al mercantil Pero que no le dispares Y vale Ahora tenemos ya más cosas Para comprar Tenemos Espero que no voy a comprar Voy a guardar Voy a guardar mi dinero En plan rata Vale, se vende directamente Haciendo clic derecho Otra influencia de WoW Por supuesto No nos ponemos En 359 de oro No fastidies Tú también Bueno Para volver a comprar Los objetos que has vendido Cómo no De dónde va a salir Vale, ahora hay que utilizar El waypoint Nos sigue Lea La tenemos de compañera Aquí arriba Clic para hablar Hablar La muerte de Lea ¿Cómo murió tu madre? Bueno, los detalles son huesos Pero sé que Adria Estaba obsesionada Con el arcano Ella sabía que hubiera Con el arcano El tío Deckard Cree que la locura Y el horror de su vida Perdón Al final Acabaron con ella Muy bien Salimos con Lea Vale, pues abrenla Vale, no conoce mucho de su madre Murió cuando era joven ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, tiene una madre loca Que conoció desde hace... O sea, que no conoció de pequeña Y un padre Que era un gran guerrero Y murió en la caída de Tristan Para los que hayan jugado Diablo 2 Tristan Estaba Custodio por Griswold Allí encontrábamos Por... No sé si primera o segunda vez Porque en Diablo 1 Lo teníamos ya por ahí Oh, en serio ¿Lo has visto tú sola? ¿O te ayuda el juego? La gente decía que era una bruja Pero nunca lo creí Caldero Ampers Este supo que es bueno, ¿no? El capitán Dalton El capitán formal de la guardia Casi Lo siento ahí por el silagazo De flaps Muere Vale Otra tónica azul A ver Lo... A ver No tienes... Vale, gracias Gracias, Cain No tienes amigos Usa el botón abajo para añadir amigos Añadir amigos A ver Bueno, esto lo taparé ahora Voy a agregar a Chander A ver si me deja Chander, ¿estás por WoW? Sí, estoy en Carnafan ¿Y no te ha llegado nada? Mmm... No Pues entonces, en la beta no está la idea real Sigo sin tener amigos ¿Me has agregado idea real? Sí, aunque ya te tenía Bueno Lo que he visto de esto es disturbing Quiero saber más sobre ella Pero eso puede esperar Necesitamos salvar Dr. Deckard primero Voy a ir Stay aquí y aprende lo que puedes Perdóname, pero no he entendido una mierda de lo que ha dicho Hostia, campeando, campeando Ala, 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 ala Ahí se me tiran puertas A la cabeza y todo Se salen volando los bichos, eh La física de este juego es brutal A los tres Hasta los barriles Aquí se salen volando todo Vale, no, este está haciendo ahí Vale Toma Un cinturón Que no puedo usar porque es de bárbaro Pues vas a ir al vendedor, chaval Por cabrón ¿Lo podría guardar para alguna vez que creo un warrior? Mucho muerto No jodas Y hay esto Mira otra novedad Te puedes venir por los arcapitados Ahora, a la vez Venga, morid todos Muy bien diciendo Si se lo podré pasar a mi bárbaro En caso de que quisiera pasárselo Metiendo el El este en el chest En el baúl Ya que es un compartido Que si os queréis pasar cualquier cosa No hace nada más que meterla ahí Y no tener que confiar en nadie Para, oye, tío, guardadme hasta el punto Y cuando entre me lo pago Más que nada porque Hay mucho hijo de mi corazón Catedral Muere todo Muere todo Muere todo Es un parado Y aquí está la famosa caída de la estrella De la que hablan todos Y aquí está la típica caída de Gavan De la que solo hablo yo A ver, a ver, a ver Nada por aquí, nada por aquí Mi quarry Mi quarry era un mapa del mapa Otra cosa Quarry no será en plan mina O en plan algo así Hostia ¿Me lo dices ahora? Qué perro Esto me recuerda a la primera misión de mágica Para el que lo haya jugado La caída de los camorales Nivel 4 Vale, tenemos la primera habilidad defensiva Plata una trampa Que ralentiza a los enemigos Y esto cuesta disciplina Que es lo que tenemos aquí Vale, pues Pues nada Ah, está aquí en el suelo Yo no esperaba un empalar así En plan Solo por hacer una prueba A ver Opciones Aceptar Apli El juego es mucho más oscuro Pero pierde calidad Voy a subirlo ahí a mitad Un poquito A aceptar Ok Ahí más o menos Para que se vea Pero No es tan brillante Pam Creo que lo he matado Ah mira También Casi Si os pudierais haber fijado Si no volver atrás Ahí estaban los famosos Que coño Que tienes un inventario No fastidies Si os podéis fijar ahí En plan los famosos Pero también los de identidad Y de portal De Diablo 2 Se podían ver abajo A ver si es algo Mira, mira, mira Aquí los de Los de portal Y ahí los de identidad Muy bien Vale Pues vamos a seguir aquí Mastando bichos Hostia Gordo 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 Pobre gordo Yo no contaba con eso Joder Puto gordo Ahora me ha liado Y me habrá soltado algo bonito Cusanos Y más cusanos Y ahora Esta no es la puerta No, hay que subir arriba Muerto, muerto, muerto Dos muertos aquí Hilling well El famoso healing world A ver Estoy yendo por aquí Pero creo que no tiene El acelerco Donde tengo que ir Pero bueno Counter cloak Bueno, eso Que queda conmigo Oh yeah Ahora con capita Y todo Zapatos Estoy viendo que esto es una mezcla entre Que Entre el asesino Y el Y la Zorna Que se dio De una Que se me ha dicho Que se me ha dicho Que se me ha dicho Que si a ver Tengo 163 Si esto me cura Eso de 40 o así De vida No voy a volver por donde he venido Lanzando rampitas Estas Están guapas, eh No tengo disciplina suficiente Pues vaya No sé si escuchará el click Pero creo que lo voy a reventar Jugando a esto Porque Flipa Eso faltaría Que hiciera click En las habilidades Ahí para Voy a ver Como va el sistema de logros Ya haré un este avanzado Vale No tengo sistema de logros Logros Aquí está General Coge 500 de oro Nada Alcanza nivel 10 Nada Subo un bárbaro al máximo nivel en la beta Nivel 13 Nada, nada, nada Completa todos los máximos niveles de clase Completa todos los archivos Que se pueden pillar en la beta Y nos dan cositas para esto Exploración Vale Obtene un templario Como seguidor Complete el acto 1 Matar al rey este Con todos los estudios Bueno, bueno Bueno, bueno Y ahora donde tengo que ir Escucho bichos por ahí Iría por ellos, ¿no? Oh, mira Me aporta que no lleva a ninguna edad ¿Cómo no? Está instantáneamente Sí Vale, ya no son pociones En el tiempo Y yo creo que Me gusta mucho este juego, chicos Ya si Si alguno tiene beta O O se va a comprar el juego Por favor Que me lo diga Y Y jugaremos ya juntos Cuando toque Ya sabéis que Chandler también lo va a tener Por el plan De De Este El pase anual De Google Warcraft Es que bueno Aquel que quiera jugar con nosotros Tan solo que lo diga Y Jugaremos con él Porque Porque este juego Solo Es un juegazo Pero en compañía Es la hostia ¿Tienes? Let's click To access your inventory En equip your item A ver Que tengo un hueco Que puedo equipar Y no tengo equipar ¿El qué? ¿El escudo? No jodas Es tonto Fijaos que Se ocupa muy poco Y tengo demasiado Pase en el instante Antes recuerdo Que un arma de Bueno espera Que va a tener A la parte esta Un arma de dos manos Ocupaba la de Pero muere Vale ya Entonces recuerdo Que un arma de dos manos Ocupaba esto Todo esto Y ahora te sobra Ahí también Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Tendré por aquí ¿No? Es lo que más sentido tiene Pero aquí Te vas gordo Quiero matar más Quiero más élite A ver ¿Dónde estoy ahora? Está todo esto Reventado Voy para arriba No, es una habitación Ah no No, no No, no No Barricada A la mierda La barricada No me acuerdo No, no No, no 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 Ya cuando sea nivel 13 os haré un análisis de habilidades con sus respectivas runas, por lo menos las que pueda usar. Madre de Dios, la que hay aquí montada. ¿Listo? ¿No que hacían? Y la que lea algo, eh. Y matar 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 por ahí. Y matar más. ¡Pero qué pesado! Hueco vacío en el inventario, ¿qué quieres que me quite? ¡Putas! ¿Son las mismas? ¿Tengo esto? ¿Tengo esto? ¿Qué se le pasa a ver? Es que no sé que está pesado el tío. ¡Joder! ¡Muere! 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 A ver, bajamos las escaleras. El pasaje de Leoric. Checkpoint. ¡Cinemática! ¡Cinemática! ¡Los de marido! ¡Muere! ¡Muere! ¡Todo! ¡Cinemática! El poder de la estrella cayó en mí y pronto todos se sufrirán como he sufrido. ¡Dios, traenme sus pones! ¡Ey, estoy aquí para salvarte! ¡Antete alejado! Por fin algo emocionante, Head Cliver, no sé qué significa que me entiendes, pero algo de cabeza y Cliver. Un jugador real. Hola, ¿y por qué tiro esto para allá? ¿More? Primer boss de frente, por dios. Lo único que tengo que hacer es poder ir. Ahí estamos. Legacy of Cain. Inventario, pantalones... Joder, me le ataques, pero si es que no me tocan. Si me tocaran, pues valdría la pena que les hiciera daño cuando me toquen. ¡Pero es que no me tocan! El Cain, oh, el Quest Giver. Oh, gracias. ¿Pero por qué te riskaste por mí? Lea, me pidió por mi ayuda. Sería feliz de verte otra vez. Oh, es maravilloso escuchar que Lea está bien. No, no. Me miedo lo peor... He aprendido de este pasaje secreto en través de los mapas ancianos que he encontrado. Nos vamos a Tristam y creo que ya has grabado mucho Mucho, mucho, mucho Tío, estás vivo Gracias a ti y a mi amigo Tengo una pregunta para ti ¿Qué sabes de la caída de la estrella? No mucho, estoy afortunado La profecía del fin de los días Es un signo de que ha empezado el fin Por favor, tío No más de tus historias Pero lo que importa es que estás aquí de vuelta 3.300 de experiencia Continuar, The Cargain nos da una visión Que no vamos a coger No habilidad, Rapid Fire Aceptar Bola shot Aquí solo tenemos esto Ok, aceptar Muy bien, pues hasta aquí Bueno, voy a enseñaros esto Que no sé cómo va yo tampoco Hasta aquí creo que el primer episodio De la beta de Diablo 3 Hemos hecho un pequeño resumen Por Diablo 2 Hemos subido a nivel 5 Hemos, a ver, en plan ¿Dónde están las cuestas? Cuesta y jornal de cuesta Hemos hecho Un, dos, tres No No sé lo que hemos hecho Pero hemos matado muchos zombies Eso sí que hemos hecho A ver Pues nada chicos Hasta aquí el gameplay Mañana os traeré otro Y pasado otro Y al otro también Hasta que me canse Y entonces le daré la cuenta a Chander Y empiece a hacer lo mismo Pero con su voz Espero que os guste Recordad like, favoritos Y hasta luego ¡Gracias!